Para invertir en su finca y sacar adelante sus cultivos, llegó Feria del Progreso Bancamía, el empujoncito que su negocio estaba esperando. Para la ampliación de su negocio o la máquina nueva que necesita, llegó Feria del Progreso Bancamía, el empujoncito que su negocio estaba esperando. Llévese un raspe y gane, por referir a tres personas, por presentar tres comprobantes de pago por compras realizadas con su tarjeta débito Bancamía en los últimos 30 días. Por adquirir seguros voluntarios de vida o exequias. Todos están premiados. Sombrillas. Linternas. Recargas a celular de $2,000 pesos. Alcancías. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Mi nombre completo es Albalucero Sarmiento Jiménez. Yo tengo 37 años. Mi familia está compuesta por mi esposo y mis dos hijos. Nosotros nos dedicamos a la ganadería, tenemos vacas de leche. Yo recurrí al banco porque primero, pues, el papeleo que le solicitan a uno no es, o sea, son papeles muy fáciles. Y lo otro, pues, que los créditos son aprobados muy fácil. No demoran tanto tiempo. Pues, mi vida ha cambiado mucho. Ellos nos han facilitado muy fácil los créditos. Yo llamo y me dicen, listo, doña Lucero, no hay ningún problema. Porque hasta el momento he sido muy cumplida. Yo creo que eso también me ha favorecido harto. Pues, uno sueña mucho y yo en un futuro me imagino con una finca grande, con muchas vacas de ordeño, con ya tecnificado para, con máquina, un establo y ahí sí generar mucho empleo. ¡Gracias! Acompañamiento de un ejecutivo Educación financiera draw O y Acompañamiento de un ejecutivo Para invertir en su finca Y sacar adelante sus cultivos Llegó Feria del Progreso Banca Mía El empujoncito que su negocio estaba esperando Llévese un raspe y gane Por referir a tres personas Por presentar tres comprobantes de pago Por compras realizadas con su tarjeta débito Banca Mía En los últimos 30 días Por adquirir seguros voluntarios de vida o exequias Todos están premiados Sombrillas Linternas Recargas a celular de 2,000 pesos Alcancías Alcancías Ahorre y crezca con Ahorra Mía Usted elige el monto que más se ajuste a su bolsillo Tiene su dinero disponible cuando lo necesite Y la tranquilidad de que estará seguro Y la tranquilidad de que estará seguro Y la tranquilidad de que estará seguro Con la tranquilidad de que estará seguro Gracias. 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 Para la ampliación de su negocio o la máquina nueva que necesita, llegó Feria del Progreso Banca Mía, el empujoncito que su negocio estaba esperando. Gracias. Gracias. Llévese un raspe y gane por referir a tres personas, por presentar tres comprobantes de pago por compras realizadas con su tarjeta débito Banca Mía en los últimos 30 días, por adquirir seguros voluntarios de vida o exequias. Todos están premiados. Sombrillas, linternas, recargas a celular de $2,000 pesos, alcancías. binaryres, $2,000 pesos, alcancías. Todo tiene su trabajo, por adquirir seguros y produciendo. CDT-Renta Mía es la mejor forma de tener sus ahorros seguros y produciendo. Dole. 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 Mi nombre es Joana Hasbeidi Zabala Reyes. Yo tengo 32 años. Nací en la ciudad de Girardot. Mi familia está compuesta por cinco personas. Mi esposo, mis tres hijos y mi persona. Mi negocio es una tienda. Comenzó como papelería. El día he crecido y ya tengo tienda para los vecinos para ayudar acá del barrio. Yo comencé esta actividad por falta de dinero. Le propuse a mi esposo que montáramos un negocio de una tienda. Me dijo que no. Entonces comencé con papelería. Y en estos momentos tengo tienda y tengo papelería. Yo supe de Bancamía buscando quién me podía hacer un crédito, quién me podía apoyar para poder crecer mi negocio porque yo comencé la papelería con mis ahorros de mi esposo. Mi vida ha cambiado. Mi vida ha cambiado gracias a Bancamía. Ya uno en cualquier parte lo acepta porque tiene una vida crediticia. Mi futuro anhela que Dios quiera tener un mini mercado en el local que estoy realizando con mi esposo en la nueva casa que vamos a hacer. Y ese es mi proyecto de vida, poner un mini mercado. Y ese es mi proyecto de vida, poner un mini mercado. encompass cómo lo hacer por las gresas del mercado. Y ese es mi proyecto de vida, poner un mini mercado en mi esposo, lo que es buenísimo y lo que supo. Los amigos como los que adoran. Suscríbete a la planta de la planta de la planta de la planta. Y ese es mi proyecto de vida con sus botones. Declaración lo éjole y intentar dar un mini mercado. Y eso me hace que la planta que el mundo se ha llegas en la planta. Entonces, lo que cuando me la planta de la planta, la planta de la planta, la planta de la planta leintra, estas 마�rogas de las plantas en las plantas. Para invertir en su finca y sacar adelante sus cultivos, llegó Feria del Progreso Bancamía, el empujoncito que su negocio estaba esperando. Llévese un raspe y gane por referir a tres personas, por presentar tres comprobantes de pago por compras realizadas con su tarjeta débito Bancamía en los últimos 30 días, por adquirir seguros voluntarios de vida o exequias. Todos están premiados. Sombrillas, linternas, recargas a celular de $2,000 pesos, alcancías. Seguros voluntarios, seguros de vida, exequias, daños materiales. Gracias por ver el video. Mi nombre es Juan de Jesús García Barreto. Yo tengo 57 años. Nací en Bogotá. Mi familia está compuesta por tres personas. Mi hijo, mi esposa y yo. Mi negocio empezó hace cinco años. Dificultades, pues, económicas muchas veces. Falta de plata para surtir, comprar lo que se requiere para un almuerzo, tener el café estándar para la cafetera. ¿Cómo supe de Bancamía? ¿Cómo supe de Bancamía? Nos llegó un volante. Llamé. Apareció un señor de allá de Bancamía. Me explicó cómo eran las reglas de Bancamía, cómo eran los préstamos, hasta qué monto prestaban. Vamos como con el sexto crédito, más o menos. Mi vida ha cambiado de varias formas. Entonces, ahorita con el negocio, ya mi esposa se defiende, ya tiene un estándar de plata, ya tiene su plata la maneja ella. Un futuro con mi negocio, ya no lo veo así en este local, sino ya más grande. Un autoservicio puede ser. Entonces, si uno tiene una garantía como Bancamía, pues, puede de pronto progresar y tener un autoservicio, puede ser, según el progreso y el cuidado que tenga uno con los créditos. ¡Gracias! 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 Para la ampliación de su negocio o la máquina nueva que necesita, llegó Feria del Progreso Bancamía, el empujoncito que su negocio estaba esperando. Llévese un raspe y gane, por referir a tres personas, por presentar tres comprobantes de pago por compras realizadas con su tarjeta débito Bancamía en los últimos 30 días, por adquirir seguros voluntarios de vida o exequias. Todos están premiados Sombrillas Linternas Recargas a celular de $2,000 pesos Alcancías La nueva tarjeta Débito Banca Mía hace más fácil su vida Es el medio de pago que le permite acceder al saldo de su cuenta de ahorros al momento de realizar compras en establecimientos comerciales o para retirar en los cajeros automáticos a nivel nacional e internacional Gracias por ver el video Gracias por ver el video Invite a todos a Banca Mía Cuénteles que estamos de feria y todos los beneficios que tenemos preparados para las personas que nos visiten Llévese un raspe y gane por referir a tres personas Por presentar tres comprobantes de pago por compras realizadas con su tarjeta Débito Banca Mía en los últimos 30 días Por adquirir seguros voluntarios de vida o exequias Todos están premiados Sombrillas Linternas Recargas a celular de $2,000 pesos Alcancías manipulated Oaxaca un saludo Caramba Gracias. Mi nombre es Yolima Vega Arisa, yo tengo 33 años. Yo nací en Cabrera, Cundinamarca. Mi familia está compuesta por mi esposo y cuatro hermosos hijos que tengo. Yo llegué a Futsagasuga en busca de un mejor trabajo para sacar adelante a mi familia. Yo me dedico a trabajar en el campo, en una finca, en la finca que tenemos, y ayudarle a mi esposo. Yo recurrí a la banca mía para que me facilitaran un crédito para poder empezar a cultivar. En este momento yo he solicitado cuatro créditos. Mi vida ha cambiado un 100% porque le dan las facilidades para uno poder pagar. Pues mi futuro, pues yo pienso que por ahora, pues mientras tenemos la finca, si sacamos nuestros hijos de primaria al menos, estarnos acá y pues más adelante a ver si podemos conseguir una casa en un apartado donde les podamos dar todo el estudio que sea necesario para ellos. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Para invertir en su finca y sacar adelante sus cultivos, llegó Feria del Progreso Banca Mía, el empujoncito que su negocio estaba esperando. Llévese un raspe y gane por referir a tres personas, por presentar tres comprobantes de pago por compras realizadas con su tarjeta débito Banca Mía en los últimos 30 días, por adquirir seguros voluntarios de vida o exequias. Todos están premiados. Sombrillas. Linternas. Recargas a celular de $2,000 pesos. Alcancías. Conozca todo nuestro portafolio de productos y el empujoncito que pueden darle a su negocio. Con nuestros productos de crédito puede remodelar o ampliar su negocio, sostener su actividad agropecuaria, convertir a gas natural su vehículo, mejorar o reparar su vehículo productivo, comprar inventarios y o materia prima. Plazos y formas de pago ajustados a su bolsillo. Acompañamiento de un ejecutivo. Educación financiera. Vamos a echar. Un minuto citarre. No. No. Pero lecán. Preguntas para luar. No. Ostego. No. Gracias. Gracias. Gracias.